Y bueno, aquí está el estudio que me tocó bien a mí. Hola amigos, yo soy Leandro Arias, baterista de Energema. El día de hoy quiero mostrarles parte del proceso de lo que es la composición y la producción de lo que generalmente nosotros hacemos. Después de que Nico termine de hacer la composición, él me manda el material para que yo empiece a estudiarlo. Y aquí es donde usualmente vengo a este ensayadero, aquí en Toronto, Canadá. Es el más cercano a mi casa, entonces aquí es donde se empieza la producción. Quiero compartirles un poco de lo que va a ser hoy este ensayo. Abrazos. Esto era lo que les quería mostrar el día de hoy. Y el arduo trabajo que se lleva construir un álbum, por decirlo de alguna forma. Pero es gratificante. Después de todo el trabajo, ver el resultado, sé que va a valer la pena. Que lo pasen bien muchachos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!